Estás saliendo de casa, terminando de desayunar, te actualizamos toda la información para que salgas bien en este martes, que sepas todo, Tommy. Gracias, Nuria. Ay, Dios mío. Bueno, acá estamos, y vamos a repasar las redes, ¿te parece? Sí, señor. Actualizamos, como dijiste. A ver, vamos con la nación. A ver, ¿qué tenemos en la portada? El Laboratorio Nacional firmaron un acuerdo con el PAMI, es la venta que vos dabas hace un rato, Nuria, cuando arrancamos el programa. El programa contempla descuentos en el precio de los remedios, precios máximos y un esquema de licitaciones en la compra de los productos. A ver, una renovación total en lo que es el esquema de licitaciones, nuevo en este caso, lo que es el descuento al pago en efectivo en la práctica a partir del primero de abril, se descontará un 5% del precio de lista de los medicamentos para los jubilados, pero el tema es que habrá renovaciones trimestrales, los incrementos podrán ser trimestrales, pero nunca podrán superar el 70% de lo que marca el índice de la inflación. No se va a poder trasladar a pleno la inflación al medicamento para el jubilado, sino hasta el 70%. Eso para la medicación común, ¿no? Digamos, más, más, o queriendo ser adquirida por la mayoría de los jubilados. Para la medicación más específica y para tratamientos prolongados y más delicados, los descuentos son otros más importantes. Ahora después nos vamos a meter un poquito más profundo en ese tema. Tommy. Bueno, seguimos con las redes. A ver, bueno, tenemos importado obviamente otro de los temas del día que te vendimos hace un ratito también. Messi quedó descartado para el amistoso ante España por una molestia en el aductor derecho. A no asustarse, tampoco es que tiene una lesión, que no va a poder jugar, que no va a llegar al Mundial, de mucho menos puede jugar tranquilamente, pero la decisión de Sampaoli es dejarlo descansar, obviamente porque tiene muchos compromisos hasta lo que es el Mundial de Rusia a mitad de año. Recordemos que todavía tiene la Champions con el Barcelona y obviamente hay que cuidarlo. Es un amistoso frente a España, una potencia, pero es un amistoso. No es un partido clasificatoria ni muchísimo menos. Así que bueno, Messi hoy descansa. Ya en un ratito vamos a ver obviamente el planteo, cómo va a ser el equipo. Todavía no está confirmado por Sampaoli el equipo titular, pero nosotros tenemos nuestras fuentes que en un ratito obviamente te vamos a estar contando para el partido de hoy, que se juega la noche de España, pero son las cuatro y media de la tarde acá en la Argentina. Bueno, pero Tommy te lo estaba adelantando al principio del programa, te tiró este adelanto que Messi queda fuera del amistoso de hoy. ¿El gorro es porque hace mucho frío? Sí, está fresquito, ya está llegando ya el otoño, ¿no? No, pues bien, la primavera es allá. Claro, es acá el otoño. Acá el otoño. Bueno, parece frío todavía allá en España. Viste que tarda en irse todavía el invierno. Sí, sí, salieron de un invierno muy frío. Muy crudo, claro, claro. Claro. Bueno, arriesgando el resultado, ya que hoy estás... Y no juega Messi, ¿eh? No juega Messi. No juega Messi. No juega Messi. Messi es... Y no, yo creo que igual vamos a plantear un partido, la verdad, bastante funcional, digamos, para lo que es el planteo, ¿no? Es Sampaoli que últimamente viene con un esquema muy ofensivo. Yo creo que vamos a ir por un 2 a 1, ¿eh? Pero yo todavía tengo mis dudas en la defensa, ¿viste? Que ahora vuelve Mascherano, juega de 5, que no está tan acostumbrado, está jugando en China. Así que la verdad no está muy acostumbrado, digamos, a lo que son las ligas más competitivas. Pero yo creo que un 2 a 1 va a arrojar el resultado favorable para hoy. ¿Baja la expectativa en el público sin Messi? ¿Baja? Sí. Lo que pasa es que el que sacó la entrada, en realidad, sacó ya la entrada hace rato pensando que iba a estar Messi. Ahora va a llegar a la cancha y no va a estar Messi, por lo menos de titular. Esto es una farsa. Y por ahí en realidad Sampaoli lo tenía que hacer, viste, entrar en los últimos 2 minutos para que salude al público y ya está. Claro. Bueno, pero va a estar ahí en la cancha, lo vas a poder ver. Ponele. Sí, sí, está. Ponele. Claro. Ponele. Bueno, ¿qué más, Tommy? Bueno, y vamos con otra información, si te parece, Nuria, que está en la portada de La Nación. Yassim, el jefe de Hezbollah armó el atentado a la AMIA. Son las declaraciones del arrepentido en esta nota de La Nación que dice que el ex integrante de la organización islámica pasó a ser informante del ejército de Israel, por eso arrepentido, responsabiliza a Mugliyak por el ataque. Bien. Información sobre la causa de la AMIA que sigue avanzando con las declaraciones, en este caso, de testigos. Exactamente. Bueno, salimos al portal de La Nación o hay más allí en La Nación. Vamos, ¿algo más? A ver. Hay una más. ¿Qué dice? A ver, conocé cuánta gente nació en la ciudad el mismo día que vos. Si entrás a esa aplicación, podés saber el mismo día puntual, día, mes y año, ¿no? Esto es genial, exactamente, Nuria, desde el año 50, mirá, es genial. Mirá lo que necesitabas para ser feliz. Sí, pero vamos a poner un ejemplo. Ah, pero Pablo es una asistente de 1950, bueno, vos no. Qué malo que es. Pero bueno. Malo, malo. Malo. Vos que sos el más joven. No, bueno, anda arriba. Camilo, Camilo es el más joven de todos. Camilo, ¿no? ¿Más joven de vos? ¿Te lo lleva año? No, este. Bueno. Nena, es un insulto lo que me estás diciendo. No, bueno. A ver, vamos a enero. Acá tiene, obviamente, por columnas y después el año, ¿no? Sí. En realidad vos podés ir bajando después y ahí te va diciendo cada año. Por ejemplo, en enero, ya está, ya está, ¿no? El que seleccionaste está perfecto, ahí está. En enero, ahí tenemos, el 14 de enero del año 90, ahí está puesto. Muy bien. Dice que nacieron, ¿cuántas? ¿14 mil? A ver, 14 mil. ¿En Capital Federal nacieron cuántos? Bueno, ahí está. Vamos a ver más arriba. Ahí está, un 2 de febrero, ahí está. Sí, 2 de febrero de, ¿qué año dices? De todo el periodo 50 al 2016. Ah, ok. Ves todo el periodo, no ves el mismo día que vos. No, ves el mismo día de tu fecha, pero no de tu año. Ah, o sea, ¿cuántas personas le podés llegar a decir feliz cumpleaños en Facebook? Claro, ponele. 14 mil 79, si no me falla la vista. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí está, vamos a ver otro día. Vamos a ver, ¿qué día cumplís vos, Nuri? 20 de abril. No, creo que no llegamos el 20, ¿no? Ahí, porque no está bien la... ¿Pablito? 27 de julio. ¿Alguien que cumpla antes del 14, chicos? ¿Alguien antes del 14? 11 de diciembre el productor. A ver. Sí. 11 de diciembre va Noe ahí al Pursor. 13 mil 833 nacimientos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, qué útil esto, ¿no? A los amigos de la Nación les quiero mandar un beso grande. No, digo, para aquellos que trabajan con los datos estadísticos de los ciudadanos, están muy bien. Pero a vos se acuerda mucho saber cuánta gente cumple en total, además, porque ni siquiera el mismo año. ¿Cuánta gente nació el mismo año? A uno le gustaría saber cuánta gente nació ese día. No, porque si vos sabés cuánto es el mismo año exactamente, podés saber cómo fue la evolución demográfica, por ejemplo. Si ahora la gente se cuida más y nace... O sea, si hay mayor restricción al libre albedrío de creación de hijos o menos, ¿no? ¿Me entendiste? Nos estamos metiendo en un terreno complicado. Control natalicio, digo yo. No, no hay control natalicio, obviamente. Pero si nació más gente o menos, de acuerdo al paso de los años. Sí, puede ser, eso puede ser... Bueno, Pablo, no tenés mucha idea, si no. El 5... ¿De qué día, Tomi? Hay un día que es el que más gente nació, ¿no? ¿Qué día es? El 5 de enero es el día que más nació gente en la ciudad de Buenos Aires entre el lapso, 1950 y 2016, ¿eh? Muy bien. Son 14.693 nacimientos. Sería interesante saber por qué algún estudio. Y por qué... No te voy a decir algo. Fue en marzo. Claro, marzo, ¿no? Marzo fue el mes más fértil de la mujer. Tácate, 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 chau, listo. La gente tenía vacaciones, enamorada, tranquila, relajada y quedaba embarazada. Sí, puede ser. Yo en mi caso, yo nací a fin de junio, lo cual hace sospechar que mis padres estuvieron en un picnic de primavera, el septiembre del año anterior. Y es muy probable. Sí. Yo tengo hijos de meses, uno de principio de año, otro de mitad, otro de fin de año, o sea que... ¿Qué era? ¿Los bosques de Palermo te concibieron? No puedo hacer evaluación. ¿A quién? A Pablo. ¿Y los bosques de Palermo? ¿Los bosques de Palermo por ahí te concibieron? Porque justo cuando vos nacés, justo fui concebido en plena primavera. Igual. Claro, por eso. De ahí mi carácter jovial. Sí, obvio, tan fresco. Es un producto del amor de primavera. Y por eso me producís alergia cada vez que te veo. Porque es un producto del amor de primavera. Bueno, muy bien. Hay más información en este caso en la página de Infobae. A ver, actualicemos, Tommy. A ver, vamos con la portada. Si te parece el otro déficit que genera desequilibrios en la economía y preocupa al gobierno, forma parte de los déficits gemelos, junto con el fiscal. ¿Cuáles son sus efectos sobre la economía? Es la pregunta que hace Infobae, que después responde, obviamente, en el interior de la nota. Acá tenemos, si te interesa los términos del déficit gemelo, el fiscal y su gemelo, te metes en la nota de Infobae. Este es un déficit gemelo del fiscal, ¿no? No es el déficit fiscal. Sí, el comercial. Claro, el comercial. Ah, mira, muy bien. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos? El negocio con propiedades de Nordelta, del acusado de la mayor estafa de la historia argentina. Es lo que dice otra de las notas de cabecera en Infobae. La jueza Servini pidió información sobre 14 departamentos en el exclusivo complejo vinculado a Enrique Blaksky, el presidente de la financiera Hope Funds, luego de que se le detectaran propiedades en Miami y en Panamá. Sí, recordemos que Hope Funds estuvo muy en el ojo de la tormenta hace un tiempo y ahora resurge a través de esta investigación, ¿no? Esta persona a la que se está investigando por estafa y lavado, que es la persona que veíamos recién en pantalla. Sí, Black's Clay, ¿no? Se parece a los baños, pero no sé de los baños. Black's Clay. Es socio en un 97% de Hope Funds. ¿Qué más, Tommy? A ver, vamos a para atrás, para Infobae, a ver qué más tenemos. El hombre que coordinó el atentado en la Embajada de Israel, que movió a mi hijo, bueno, más repercusiones de las declaraciones en torno a la investigación por el atentado a la AMIA, que ya repasábamos en La Nación Azul. Sí, son las declaraciones de este hombre de testigo que sufrió torturas a manos del Jezbollah.